Es un esquema de becas novedoso, somos la única universidad que tiene un sistema de ese tipo justamente para estimular la vocación emprendedora de los estudiantes está abierta la convocatoria desde hoy, desde el 11 de febrero hasta el 15 de marzo, hasta el viernes 15 de marzo. Allí lo que se hace es enfocarse en la formación del estudiante que tenga como complemento este estímulo, digamos, para que pueda desarrollar su proyecto emprendedor independientemente del perfil que tenga, puede ser cultural, social, de industria o comercial y de servicios. Y complementando a eso está la parte de proyectos, digamos, están las becas y el proyecto. El proyecto puede contener hasta 3 becarios, puede tener hasta 10.000 pesos para compra de insumos, algún equipamiento o alguna movilidad o viático. Y en becas hay hasta 48.000 pesos. Y cada becario tiene que presentar un plan de trabajo que puede tener un mínimo de 5 meses y un máximo de 8 meses. Nos decías recién que era para todos los estudiantes de la universidad, o sea que están incluidas todas las disciplinas académicas. Por supuesto, digamos, la vocación emprendedora no tiene un perfil único en cuanto a las disciplinas, está abierto a todos los estudiantes. El requisito es que tengan el 20% de la carrera aprobada. Y dentro del esquema de estímulo a la vocación emprendedora, además de la beca que tienen los estudiantes, siguen un proceso de formación y de asistencia técnica que implican unas 80 horas de formación en el arco del plan de trabajo que tienen ellos o que proponen ellos al Centro de Cultura Emprendedora. Quienes se quieran inscribir, ¿cuáles son los canales de comunicación? Bueno, estamos aquí en la unidad de vinculación tecnológica, también en el Centro de Cultura Emprendedora. Pueden chequear las redes sociales de la universidad, que allí estarán las bases y condiciones, los formularios de inscripción, también por mail en vinculaciontecnológica.unrc.edu.ar o si no, personalmente, aquí en la oficina de vinculación tecnológica.